momento saludos isidro aquí sigo en este precioso jardín de catwell y en esta ocasión me gustaría saludar a una bética excepcional una persona también muy especial a luisa sánchez y barwen no se pierden un compartido del beti pero además una auténtica fan de nuestro espacio en la tele y del informe botellos en particular y bueno pues desde aquí darle el mayor de los besos una de esas béticas que crea tendencia en su familia sus hijos amancio luisa víctor patricia sus ya innumerables nietos también véticos por supuesto viven de la pasión verde y blanca todas las semanas la pronuncian constantemente y lo más importante nunca pierden la alegría y la felicidad en clave verde y blanca así que para luisa para su marido víctor también por supuesto aunque ya nos acordamos de él en este espacio pero para esta bética familia el mayor de los besos para luisa el mayor de los abrazos nos veremos muy pronto